Yo creo que la problemática es la misma que vive el Seguro, el Issste y todos los institutos de salud que tenemos en el país. Es la falta de médicos, es la falta del recurso humano que pueda dar atención a la mayoría de los derechohabientes, que pueda llegar a tener el Seguro Social, el Issste o en este caso el Seguro Popular. Lo vivimos y te digo que desde el punto de vista mío, en la experiencia que tengo yo, la no llegada de los médicos a esta ciudad, por múltiples razones, es lo que hace que el sistema de salud se colapse. Hace como unos 50 años más o menos, cuando el Seguro tenía aproximadamente unos 100 mil derechohabientes o un poquito menos, más o menos se cubría la cuota, cada médico tiene un tiempo definido, tiene un horario definido para la atención de cada paciente. Entonces, en mi caso, por ejemplo, me tocaban casi 30 pacientes diarios, lo que realmente no es muy saludable ni para el paciente ni para el médico diariamente. Entonces, yo creo que ahí la falta del recurso humano es la que de repente falla un poquitito.